hoy vamos a ver sobre la escritura de tres letras que hay veces que nos podemos confundir con la C, la K y la Q. Les voy a poner un videíto, ¿ok? Pongan mucha atención. Ah, lo quiero poner en grande. Ahí está. Y por qué no le ponen un piste en grande. Ahí está, ¿eh? Vale, pero en este vídeo vamos a aprender y recordar. Hola, chicos. En este vídeo vamos a aprender y recordar cómo se escriben las palabras con el sonido K. Este sonido se pronuncia colocando la parte de atrás de la lengua en la parte de atrás del paladar y no hay vibración de las cuerdas vocales. Suena así. A ver a ti cómo te sale. Eso es. Este sonido se escribe con tres letras distintas, con la C, con la Q y con la K. Se escribe con C delante de las vocales A, K, de la O, CO y de la U. Q, como en casa, coche o cuadro. También delante de las consonantes L, CL y R, CR, como en clase o cremallera. Y al final de la sílaba, como en bloc. Se escribe con Q delante de las vocales E, K y de la I, K, con una U en medio que no suena. Q, peso, quince. Y se escribe con K en palabras menos frecuentes, que suelen ser de origen griego o extranjero, como karate y kilo. Recordad, cuando aparezca este sonido, K, 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 tenéis que fijaros con qué vocal va. Se escribe con C, con A, O, U. Se escribe con Q, con la E y con la I. Nos tenemos que acordar de palabras como kilo y karate, que van con la K. Y otros sonidos, como CL, CR, o las que acaban en K, que se escriben con C. Bien, ahora toca practicar. Hasta otro día. Ok. Ahorita lo que vimos fueron las reglas sobre la escritura de las letras C, K y Q. Ok, para identificar, les voy a poner una presentación, miren. Dice así, escritura de K, C y la Q. La letra K, C y Q tienen el mismo sonido. A veces podemos, a veces por eso, por eso nos podemos equivocar con esas tres letras al escribir una palabra. Dice, se escribe C delante de la A, O, U. Ejemplo, casa, coma, cuello. Ejemplo, se escribe Q, siempre acompañada de la letra U, delante de la E y de la I. Ejemplo, queso, quieto. Siempre tenemos que escribir la U con la Q, si escribimos la letra E y la I, como queso, quieto. Se escribe con K. Hay palabras que se escriben con K, o sea, como kiwi, koala, kilómetro, kilogramos. Hay pocas palabras que se escriben con K. Esto lo vamos a escribir en su cuaderno de español. Porque les voy a hacer un dictado. Saquen su cuaderno de español. Déjenme, les pongo la fecha. Hoy estamos a miércoles. Mis, ¿cuál es el cuaderno? El cuaderno de español. En su cuaderno de español. En su cuaderno de español van a escribir eso. ¿Pinto yo eso, mis? Sí. Yo lo voy a escribir en su cuaderno de español. Se mira mucho, pero la verdad no. Hola, Demian, buenos días. Hola. Vamos a escribirlo en la pantalla en el cuaderno de español, Demian. Ok. Todo lo que está en la pantalla. Lo puedes hacer un poquito cortito. Por fin. Este es... Permita mucho, pero no, no es mucho, de verdad. Sí, es mucho. Me va a tomar mucho. ¿En cuál cuaderno? En el cuaderno español. ¿En cuál cuaderno? En el cuaderno español. En el cuaderno español. Sí, te supongo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, 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 yo. Todo es en el cuaderno español. Mande. No encuentro el cuaderno de español. ¿No encuentras el cuaderno de español? En otro cuaderno. Si no encuentras el cuaderno de español, en otro cuaderno. En matemáticas. Si eres de matemáticas, lo puedes hacer. Se mira mucho, pero no es mucho. Sí, es mucho. Sí. Lo puedes hacer cortito. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Son ocho. Te doy tres, cuatro, ocho. Mira. Contando todas las fechas. Hoy sí, hoy sí van a escribirlos todos. ¿Por qué? Y ahorita les voy a hacer un dictado. Ahorita les voy a hacer un dictado sobre estas, sobre esas, sobre esas tres letras. Sobre la K, la C y la Q. Y serpido. Ahorita. Gracias. Si no te alcanza lo puedes hacer en otra hoja. Gracias. Nos cambiaron el vuelo para el lunes. ¿Se van el lunes? Sí, a Vallarta nos vamos el lunes. Ay, qué padre. Isabel, están escribiendo eso en su cuerno español, Isabel. Qué padre, qué padre. En su cuerno español, Isabel, eso va a escribir. Y ahorita les voy a hacer un dictado de diez palabras. Hoy es miércoles diecinueve de mayo. Qué rápido. Qué rápido. Qué padre. Gracias. 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 Para que terminen eso. Gracias. Entonces dicen, las letras K, C y Q tienen el mismo sonido. Se escribe C delante de la A o U. Ejemplo, casa coma cuello. Se escribe U siempre acompañada de la letra U delante de la E y I. Ejemplo, queso quieto. Se escribe con K varias palabras. Ejemplo, kiwi y koala. Hay muchas palabras también que se vienen con K. Kilómetro, kilogramos, karate. Diez minutos más porque voy a hacer un dictado. Mis, es muy larga. Apenas acabo de terminar una y es en la mitad de la hoja. Gracias. 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 Nou, Géminé- ¿Ya? Ya. A, muy bien. Bueno, era mucho. Yo sabía que no era mucho. Se mira mucho, pero no es mucho. Solo es muy poquito Mi mamá me quiere cortar el pelo Como lo tiene mi abuela ¿Y tú quieres? Ya no ¿Cómo tiene el cabello? Pues todo se lo cortó Y le quedó como los hombres Hasta donde llegó mi mano Se lo cortó Ah, ok, más cortito Y Carlos dijo que me lo corte Y yo no quiero ¿No quieres cortártelo? Ya me lo corté dos veces Ya no Ya terminé ¿Ya Kevin? Sí ¿Quién más? Pero solo nos quedan nueve minutos Voy a Voy a decorar aquí un poco Me hizo una pregunta ¿Hoy es revisión? No, hoy no Solo los Solo los jueves y los martes Los martes y jueves Está bien ¿Por qué? Pues estoy con la revisión No, solo los martes y jueves Apúrenme chicos para poderles poner otra 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 Porque ahorita van a hacer un dictado A ver Geraldine ¿Ya terminaste? ¿Silberto ya? Sí Axel ya Isabel no Buenos días Violeta Buenos días Apúrenme chicos porque está regresando Ya no voy a poner la presentación Van a hacer otra cosa Violeta Violeta En el cuaderno español Tus compañeros escribieron esto Sí Ahorita lo escribo Terminé Muy bien Muy bien Sí, ahorita lo hacemos. Sí, sí alcanzamos. O igual a que enumeren, que le vayan poniendo fecha. Ni sabías que tengo un diente flojo. ¿Le sacan un diente? Se me va a caer. Ya después de eso se me va a caer un colmillo. Un dientecito. Gracias. 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 Isabel. En la letra Q. Sí, yo ya terminé. Sí, ya nomás me falta Isabel y Geraldine. Es que no miro bien dónde vas. Pero, ok, sigue escribiendo. Ahorita que termines me dices, Isabel. Ah, sí, vas en la Q. Geraldine, ¿tú dónde vas, Geraldine? En la primera desde la última. Ok. En la primera desde la última. Ok, ya ya van a terminar. Gracias. 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 Igual, porque sí, como dijo Renata, no vamos a alcanzar, pero ahorita vamos a trabajar con el cockerno español y está regresando. Los que ya terminaron, vayan poniéndole en su cuaderno de español, vayan enumerando del 1 al 10, porque les voy a dictar 10 palabras. ¿Pueden ir al baño? Sí, los que ya terminaron. En su mismo cuaderno de español. ¿Te gustó como dice mi casita? Sí, que muy bonita. Vayan enumerando del 1 al 10 en el cuaderno de español, los que ya terminaron. Andarle a Renata, porque ahorita regresando vamos a hacer el dictado. Del 1 al 10, los que ya terminaron, Renata, Kevin, Demian, Axel, Gilberto, vayan enumerando del 1 al 10, porque ahorita regresando les voy a dictar 10 palabras. Ahorita regresando les voy a dictar 10 palabras, vayan enumerando. Ustedes ven enumerando. Ya, ok. 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 El 1 al 10 o del 1 al 5. Va a decir del 1 al 10. Vayan enumerando del 1 al 10. Ok. ¿Qué significa? Ok.